Bueno, segundo bloque de este hoy nos toca de hoy día martes, hoy es el Día Mundial del Asma y vamos a estar hablando justamente con el presidente de la Asociación Argentina, con Pablo Moreno, allí estamos en comunicación vía Skype. ¿Qué tal Moreno? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, más que nada, ¿qué significa que hoy sea el Día Mundial del Asma? Y se lo dice un asmático. Ah, bueno, es muy importante porque sabemos que es una situación particular, ¿no? Hoy es como todos los años, el primer martes de mayo de cada año, se conmemora el Día Mundial del Asma para crear concientización sobre esta enfermedad. Es una enfermedad que tanto como vos como yo, más de 300 millones de personas la padecen en el mundo. Y como el asma bronquial es una enfermedad que afecta fundamentalmente el pulmón, más precisamente el bronquio, todos los que vivimos en este mundo en que estamos en esta pandemia, estamos más preocupados que lo habitual, porque asociamos quienes padecemos asma bronquial a una pandemia que afecta el pulmón, produciendo una neumonía, pensamos que el asma bronquial va a ser una situación de esa virulencia, va a ser mayor. Pero en estos cuatro meses de pandemia, ni en China, ni en Italia... A ver, ahí justamente se cortó la comunicación diciendo ni en China ni en Italia. ¿Vos de pequeño sos...? Sí, sí, de chico. De chico, yo me entendía, ahora después le vamos a preguntar al doctor cuando retomemos la comunicación. Ahí está, a ver, a ver si podemos hablar con... Pablo. ¿Doctor nos escucha? Sí, sí, me parece que se cortó, ¿no? Se cortó, se cortó. Decía en Italia y en China, y ahí se cortó. En China, en Italia y en España, que son los lugares donde por mayor prevalencia existió esta enfermedad, no se ha demostrado que los pacientes asmáticos tengan un mayor riesgo de padecer el coronavirus. Sí, el coronavirus. Eso es lo único que nos quedó. A ver, vamos a tratar de restablecer, a ver si podemos. Qué pena. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. No, porque dicen que hasta una cierta edad tienen asma y luego dejan de usar el PAF. En algunos casos sí. No, en algunos casos. ¿Tu caso cómo fue? No, en el caso mío no. Toda la vida, algunos dicen que es muy psicosomático. Sí, claro. Depende. Uno a veces, viste que hay gente que le, no sé, tiene alguna reacción a través del estómago. Claro, claro. A otro le duele la cabeza, a otro qué sé yo, no sé. Sí, alergia. Algunos dicen que es eso. Había un médico, ahora después le vamos a preguntar al doctor Moreno, que en alguna oportunidad me atendió, que era una eminencia acá en la Argentina, el doctor Mullman, así se llamaba, y tenía la teoría, y lo hacía con muchos asmáticos en especial, de viajar, por ejemplo, a zonas cercanas a la cordillera. Claro. Para hacer los tratamientos. El frío seco. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver ahora, la tercera es la vencida, doctor. Está por ahí, a ver si lo... Está por ahí, tenemos algún problema de conexión. A ver, doctor, ¿los escucha? Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Bueno. Vamos por la tercera. ¿En China y en Italia? Sí, perdón. ¿En China y en Italia nos estaba diciendo? Son los lugares donde con mayor prevalencia ha impactado el COVID-19, no se ha demostrado que los pacientes asmáticos vayan a sufrir con mayor virulencia esta enfermedad infecciosa. Entonces, este Día Mundial del Asma, queremos desde la Asociación Argentina de Alergemología Clínica, llevar un mensaje para tranquilizar a la mayoría de los pacientes asmáticos, diciéndole que un paciente asmático no significa que vaya a tener mayor riesgo de padecer una enfermedad que se ve en un gran porcentaje muy complicada a nivel pulmonar. Entonces, para esos pacientes asmáticos es importante decirles que mantengan su tratamiento, que no lo corten, que no lo malen. Es el tratamiento que uno, seguramente como vos que sos asmático, conoces las medicaciones, uno tiene un medicamento siempre a mano o un medicamento de tratamiento. Entonces, es importante decirle a los pacientes que, por más de que uno escuche de que esto es una patología respiratoria, COVID-19 afecta fundamentalmente al pulmón, no es necesario y es mandatorio que mantengan los tratamientos para su asma bronquial. Pablo, Tamara te saluda. Te quería consultar cuántas personas padecen esta enfermedad y también consultarte y pedirte algunos consejos para aquellas personas que están en su casa, que son asmáticos y por ahí son psicosomáticos, como bien decía Javi, porque por ahí están pasando esta situación y atravesando esta pandemia muy mal y por ahí le podés dar algún tipo de consejo. Hay más de 300 millones de pacientes en el mundo que padecen asma, así que es un número bastante importante. Y en la Argentina, según datos, hay 4 millones de personas que sufren de asma bronquial. Es decir, que es una enfermedad muy prevalente, no es una enfermedad que es muy ocasionada. ¿Y cuáles son los consejos? Fundamentalmente, que mantengan su tratamiento, que no lo suspendan, que se vacunen para la gripe, que consulten con su médico si es necesario vacunarse para la neumonía y que hagan lo mismo, que cumplan con los mismos recaudos que cumple cualquiera de la población. Tener los hábitos higiénicos de cualquiera, no entrar en un pánico por esta razón, por ser asmático, no es así. Uno tiene que seguir manteniendo una vida como hace cualquiera y es de consulta diaria de los pacientes que el asmático está con mucho más miedo, pero por eso es que quiero transmitirlo. El paciente asmático que se mantenga con los hábitos higiénicos que se dice, el aislamiento hasta ahora ha sido la única forma que se ha visto que funciona como tratamiento del asma bronquia, del asma bronquia. No hay que entrar en pánico por ser asmático, decía el doctor, y es verdad, este es el punto. No me quedó claro, le iba a preguntar nuevamente, la cantidad de asmáticos en el mundo. 300 millones. 300 millones y alrededor de 4 millones acá en Argentina. Es una cifra muy grande. Muy grande. Enorme. Claro, toda la clave, lo que me da cuenta, la ciudad de Buenos Aires entera prácticamente, digamos, en cantidad de habitantes. En proporción. Ahí está, ahora lo restablecimos, doctor. Sí hay grados, es importante hacer otra aclaración, que hay grados de severidad del asma. No todos los asmáticos la padecen de la misma manera. Claro. Hay grados leves, hay grados moderados y hay grados severos. La Organización Mundial de la Salud ha agrupado a las enfermedades respiratorias dentro del grupo de riesgo y fundamentalmente no a todos los asmáticos, sino a los asmáticos, moderados a severos en el grupo de riesgo. Bueno, a ver si podemos nuevamente... Es la conexión, sí. Vos, Javi, que bueno, vos padecés esto del asma, digo, ¿a cualquier edad podés enterarte que sos asmático? Sí. Por lo menos lo que yo sé, sí. Es más, Jorge Gisbur, por ejemplo, era asmático. Entre otros famosos que son muchos, hay muchos cantantes que son asmáticos y sin embargo, hay muchos deportistas inclusive también, que son asmáticos y sin embargo tienen una vida, digamos, deportiva o una profesión sin ningún tipo de complicaciones. Es el tema que algunos dicen, como decís vos, el tema del que es cinto, es... Cinto. No, no, es psicosomático. Psicosomático, sí. Claro, en el caso de mi hermana mayor le pasó, porque después cuando fue, digamos, creciendo y supongo que elaborando algunas cuestiones, después fue disipando. Sí, por ejemplo, le agarran algunos episodios cuando hay o mucho polvo o... A veces es alergia. Claro, pero se le mezclaba, desembocaba, digamos, en un episodio asmático. Ahora mucho más leve, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, Javi, de un asmático? Y el asmático, por ejemplo, le falta el aire. Claro. Tiene como un silbido, ¿no? Es muy desesperado. Tiene un silbido. Cuando ya llevas la... Ya lo controlás. Ya te das cuenta, digamos. Ya sabés cuándo los cambios de clima bruscos, por ejemplo, en algunos. También puede ser, inclusive, también el polen de los árboles, el polvo de la casa. Sí, claro, es decir, el polen de las flores. Por ejemplo, el agua nandina de mi hermana le hace pésimo. Bueno, son reacciones. Lo que pasa es que están... Yo no quiero confundir, porque toco, no de oído, toco de bronquio. Claro, sí. Pero hay algunos que la alergia va muy en consonancia con el asma. A ver, doctor, ahora, vamos a ver si ahora nos escucha. A ver si podemos comunicarnos. A ver, sí. A mí me parece que estamos mejor y en forma más fluida. No se preocupen, pero no se lo cambien. Es el sistema. Estamos en una época difícil de conexión. Sí, está ahora más todavía. Vicky le quería hacer una pregunta, doctor. Sí, cómo no. Pablo Victoria lo saluda. ¿Puede llegar a ser hereditario esto del asma? Sí, totalmente. El asma tiene un componente genético muy importante. A veces, inclusive, puede saltar hasta una generación. Porque yo les pregunto a mis pacientes asmáticos, madre o padre asmático, ellos dicen no, pero pueden decir que los abuelos. O ahí, inclusive, pasa que no conocen sus antecedentes, pero sí tiene un componente genético del asma. Y ahí también escuché a alguien que decía de lo psicosomático. Eso no es así. El asma no es una enfermedad psicosomática. El asma es una enfermedad somática. Pero sí el estrés, como en todas las enfermedades crónicas, influye sobre el desarrollo del asma. Pero no es que se deba a cuando dicen las madres, el chico es muy nervioso y le produce asma. Entonces, sí, eso es importante saber. Que no es una enfermedad psico... Que no es la única causa. Sí es un factor más para que esto se... Aumente el cuadro de asma. Claro, pero el tema del grado de estrés, de uno estar nervioso, uno puede somatizar, a eso me refería yo cuando decía esto. O se puede... Tal cual. Claro, se puede empeorar. Profundizar o empeorar, digamos, el asma. Bueno, eso sucede en todas las enfermedades crónicas. Totalmente. Ustedes seguramente conocen a alguien que tiene la presión alta o alguien que es diabético. Cuando se pone nervioso, le aumenta la presión. Claro, totalmente. Cuando... Esto es una enfermedad crónica y no escapa a la regla de cualquier enfermedad crónica. Sí es un factor, pero... Y es importante tratarlo también. Cuando ese factor está ocupando un lugar importante, sí es importante tratar la psique para poder calmar eso. Ahora, y lo emparentado que está con el tema de la alergia, de lo que estábamos hablando recién con Javier. Claro, tengo, digamos, conocidos de episodios, de alergias que desembocan en un episodio de asma, ¿no? Por ejemplo, el tema del polen... O el polvo o algún producto de limpieza, por ejemplo, la lavandina. Exactamente. Casi entre el 70 al 90% de los asmáticos, el origen es la alergia. Por eso es importante también decir en este momento que el paciente alérgico, asmático, que no se olvide que es alérgico y que tiene que cuidar su medio ambiente. Como vos bien dijiste, hay muchos contaminantes dentro de la casa que pueden pastillar los síntomas de la alergia. El contacto con el polvo doméstico, que está colonizado por ácaros, el contacto con los hongos de la humedad, el contacto con los pólenes. Entonces, es importante que uno no se olvide que a pesar de que estar en la casa, sí tiene que ventilar la casa, limpiar, tener todos los recaudos higiénicos que el médico alergólogo seguramente le enseñó a tus conocidos. Y muchas veces van aparejadas las dos enfermedades. El problema que uno tiene a nivel nasal, que se llama rinitis, y cuando se exacerba la rinitis, también empiezan a aparecer los síntomas del asma. Porque el árbol bronquial empieza en la nariz, desde acá uno empieza a respirar. Y entonces, cuando uno empieza a respirar con la nariz inflamada, el asma es una enfermedad inflamatoria. Como se inflama la nariz, se inflaman los bronquios. Por eso es importante también controlar la alergia y controlar las enfermedades que produce la alergia, entre ellas la rinitis alergia. ¿Cómo es, doctor, el asma en los niños? Es la edad donde con mayor frecuencia aparece el asma. Pero no se diferencia en nada con los adultos. No, porque hasta cierta edad... Sí, sí, disculpe. No, es que en realidad tengo un hermano que hasta los 12 años tuvo asma. Y bueno, el típico PAF y todos los recaudos necesarios para el asma. Pero después se le curó, se le pasó, no tiene más. Entonces, por eso quería preguntar. Sí, eso, bueno, es un poco parte de un mito que la adolescencia, el cuadro de asma bronquial va a ceder. Con respecto a lo que dije antes, a veces en el asma bronquial en los niños no aparece con toda la sintomatología, que no sé si creo que entre ustedes la hablaban, que es la dificultad para respirar, lo que se llama disnea, con los silbidos en el pecho que a nivel médico se llaman sibilancias. O sea, a veces en los niños empieza con tos, con cuadros repetitivos de tos y es ahí donde hay que prestar atención. Pero eso que vos me preguntás, me parece que me dijiste que tu hermano, no es una regla. Y si un paciente que está predispuesto a que su asma bronquial no se mejore a la edad de la adolescencia, sí es conveniente que esté en un tratamiento. Y por qué esto, si el asma mejora y dice, bueno, listo, se suspende el tratamiento, mejor se controlará de vez en cuando porque su condición de asmático siempre va a estar. Pero si ese asma bronquial genéticamente está predispuesto a que ese asma empeore, si no está haciendo un tratamiento, la peoría va a ser mucho mayor. Claro, sí, increíble, ahora tiene 15 años, esto le sucedió. Y ya está curado. Ya está curado, en la familia nunca hubo asma, entonces fue como, increíblemente se curó, un día para el otro. Y doctor, ¿por qué hoy es el Día Mundial del Asma? ¿A qué lo lleva a esta congregación del día, no? Sí, hay una organización mundial que se llama GINA, que es la que determina, ha determinado la información aleatoria, que por eso no es una fecha fija, es nada más que el primer martes de mayo se conmemore el Día Mundial del Asma. Pero es fundamentalmente para crear conciencia, para hacer lo que estamos haciendo nosotros, hablar un poco del asma, desmistificarlo, sacar un poco los temores y lo que es fundamental, en los pacientes educar, aprender a conocer de la enfermedad, saber que los tratamientos dan una excelente calidad de vida. Seguramente todos ustedes han escuchado que quienes dicen, vos tenés asma, no es bueno que hagas actividad física, no es bueno que hagas tal cosa. Nosotros creemos, quienes tratamos el asma, que el asmático tiene que hacer todo, tiene que hacer una vida perfectamente normal y tiene que tener una excelente calidad de vida. Por eso es importante concientizar sobre los tratamientos, con el asma. Yo tuve, a mí nunca me dijeron eso, pero digamos, sí me han preguntado, ¿cómo haces deporte? ¿Cómo jugás al fútbol? ¿Cómo corres? ¿Cómo andás en bicicleta? Bueno, con tratamiento lo he podido hacer. Hay épocas en el año en que, miren, yo le voy a contar algo, el doctor seguramente va a abonar, porque debe tener algún paciente con estas características. El tema del PAF es muy psicológico, para el asmático. Yo a veces iba a jugar al fútbol y me llevaba al PAF para hacer, a veces me lo tenía que hacer, hace años de esto, y jugaba al fútbol, una vez sola, un disparo solo, preventivo. ¿Y lo llevabas con vos? Exactamente. Ah, ok. Hasta que empecé a probar y decir, no voy a hacerlo más, antes del partido. Si después siento una necesidad, lo voy a hacer. Yo hago, claro. Bien, perfecto. Anduve bien. Ahora, los días que me olvidaba el PAF en mi casa y llegaba a la cancha y me daba cuenta que no lo tenía, ahí empezaba el problema. Desesperabas un poco. Me concentraba más en no agitarme que en jugar a la pelota con mis amigos, estoy hablando. Claro, claro. Entonces, digo, por eso, eso de lo que decía Tamara y que hablábamos antes, es psicológico también, es psicosomático, uno somatiza también. Existe un condicionamiento, existe un condicionamiento. Es como cuando uno sale de la casa y siempre hace una rutina y dice, hoy no hice mi misma rutina, va a variar. Bueno, es un condicionamiento, por supuesto, que el factor emocional es un factor más que puede exacerbar el agua. claro, exactamente. Doctor, a ver, consejos. Y cuando usted se refiere, se refiere al PAF, hay varias clases, el PAF es un aerosol, es una medicación que viene aerosolizada. Y no hay otra, creo que es una de las pocas enfermedades que la medicación llega al lugar donde uno lo necesita. Si uno piensa cuando toma un medicamento para la presión que lo toma por la boca y se distribuye por todo el cuerpo, la suerte, digamos, entre comillas, que tiene un paciente que padece asma, lo inhala, ya sea con un aerosol o con un polvo seco, como ahí veo en la gráfica que ustedes están poniendo, y llega al sitio donde lo necesita. Directamente. Existen dos clases de tratamiento para el asma, dos clases de aerosoles. Uno que es el tratamiento preventivo. Y como toda enfermedad crónica, prevenir es mejor que curar. Y en la medida de que este tratamiento preventivo sea exitoso, uno va a tener menor necesidad de recurrir al alivio, que es el que seguramente tenías en tu bolso cuando ibas a jugar a la pelota. Exactamente. Hace algunos años me trata el doctor Panjansky que le ha encontrado la vuelta al tratamiento y eso obviamente ayuda muchísimo para el día a día. Doctor, bueno, a ver, un consejo simplemente para aquellos que están en casa, momento de pandemia, no se puede salir, más allá que sí, se puede ir a la farmacia, si hay una necesidad extrema también, se viene el invierno, ¿qué es lo primero que hay que hacer con una persona que tiene asma? Digo, el acompañante, aquel que está con un asmático, ¿qué es lo primero? No ponerlo nervioso, ponerlo nervioso, hacerle masajes, traerle más allá de traerle obviamente la medicación, primero una nebulización o va o qué. Ah, no, 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 si es para el familiar o si es para quien la padece. No, para el que la amanece uno no lo sabe, digo, aquel que va, quiere ayudar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer con ese paciente que empieza a faltarle el aire y tener ese silbido? Bueno, eso se llama un plan que tiene que tener el paciente cuando está sintomático, lo tiene que haber charlado con el paciente, porque como vos nombraste a tu médico, él, vos dijiste, él encontró la forma en que yo lo usara, es decir, cada paciente tiene un tratamiento determinado, no para todos es igual, te habrá dicho, usalo una hora antes de empezar la actividad física, es decir, cada paciente tiene un tratamiento determinado para, es decir, está hecho a medida, es como el sastre cuando vas y te hace tu traje a medida, cada paciente tiene un tratamiento específico para el asma. Entonces, para el que convive con un paciente asmático que muchos de los familiares me preguntan, y bueno, no hay nada que pueda ser distinto que el paciente mismo que tiene asma, tener las medidas higiénicas, usar el tapabocas, lavarse las manos, protegerse cuando sale, hacerse la vacuna antigripal, todo el grupo que convive con él en la familia, es decir, todas las medidas que venimos escuchando. Ah, bien, o sea, el grupo familiar del asmático también tiene que darse la vacuna antigripal. Claro, porque si uno es en gripa, el virus de la gripe es un otro virus y también tiene un factor alto de contagio. Y si vos estás en gripa o en una casa y convivís, por ejemplo, con tu mujer que dormís en la misma cama, lo más probable es que también la en gripe. Entonces, es bueno que todos estemos prevenidos con la vacuna de la gripe. Y hay un mito que seguramente todos han escuchado que dice que la vacuna de la gripe no, me dicen yo no me la pongo porque cada vez que me pongo la vacuna de la gripe me empeora. eso hay que evaluar riesgo-beneficio. Sí puede ser que haya sucedido eso, pero actualmente hay que estar prevenido y hay que estar con una actitud alerta ante esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cuál es la ciudad o el lugar o la región argentina más beneficiosa para un asmático alérgico? No existe. ¿No hay? No hay. Antes existía el mito de que iban a las tierras cordobesas que el aire pero hoy en Córdoba hay tanto asma como en cualquier ciudad del país. Bien. Bueno, doctor... No hay ahora ya una situación que la determine. Al igual. Doctor Moreno, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias. Bueno, disculpen. Con dos minutos para derribar, ¿no? Sí, total. No, por favor. Discúlpenme que haya tenido estos problemas. Mientras no se quede sin aire, doctor. Estamos al aire, por eso le digo. También hay que ponerle un poco de humor. Un humor, un humor. Tuviste muy bien. Doctor, le mandamos un abrazo y gracias por atendernos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor Pablo Moreno propon el día mundial.